Semana 4. Día 1. Nos encontramos en la mitad de nuestro programa, para lograr correr 5 kilómetros en 8 semanas. Recuerda que puedes repetir tu entrenamiento siempre que lo necesites. En el día de hoy tenemos un entrenamiento total de 36 minutos, con 3 segmentos de 8 minutos corriendo, y 2 segmentos de 1 minuto caminando. Bien, ahora camina a un ritmo alto un total de 5 minutos. Yo te avisaré cuando sea hora de correr. Y no me queda más nada, que es dejar de enamorar. No me queda sin oscitar el tiempo acá. No me queda más nada, que es dejar de enamorar. No me queda más nada, que es dejar de enamorar. No me queda más nada. No me queda más nada de mi corazón, que pueda hacerlo en la dictadura que logre escuchar tu voz. Luzu. Corazón, C.O. Sí, contigo no siento nada. Que otra vez que me ocupe tu lugar. Que ocupe tu lugar. Que tu reemplazo acaba de llegar. Hace tiempo que mi corazón está vacío. Hace tiempo que mi corazón murió en el frío. Y no me queda más nada, si quieres dejar de enamorar No le quedan signos y tal, le siento que haré en el mar No hay nada, no hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz No hay nada, no hay nada No hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz No hay nada, no hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz No hay nada, no hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz Arena y mar Y no hay nada que pueda decirme que pueda cambiar el color A la vida que ahora bajo cero son sin salida Pero tú fuiste mala, me dejaste solo en la playa Que tu reemplazo amaba de llegar Hace tiempo que mi corazón está vacío Hace tiempo que mi corazón murió de frío Y no me queda más nada, si quieres dejar de enamorar No le quedan signos y tal, le siento que haré en el mar Y no hay nada, no hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz Y no hay nada, no hay nada No hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz No hay nada, no hay nada No hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz No hay nada, no hay nada No hay nada en mi corazón Que pueda hacerlo a ti, que logre escuchar tu voz No hay nada 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 ¡Gracias! Bien, es hora de correr. ¡Gracias! 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 And the heat is on, when the daylight's gone Still happy together In the summer nights, when the moon shines bright Feelin' love forever And the heat is on, when the daylight's gone Still happy together There's just one more thing I'd like to add She's the greatest love I ever had There's just one more thing I'd like to add She's the greatest love I ever had Now you're the wings of love Now baby, fly Reaching the stars above Touching the sky Baby, in your smile Now you're the wings of love Reaching the stars above Touching the sky Now you're the wings of love Now you're the wings of love Reaching the stars above Reaching the stars above Baby, in your smile Reaching the stars above Marching the sky 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen trabajo. Ahora reduce tu paso a una caminata constante durante 60 segundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 To ¡Gracias por ver! 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 ¡Bien! ¡Buen trabajo! ¡Has terminado tu entrenamiento! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!